Hola, soy Joaquín Ruiz Quintanal. Aunque todo el mundo me conoce como Boris en el sector, empecé a estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad Cardenal Herrera CEU en el año 2000. Hoy en 2006 o 2007 creo que hice un máster de creatividad publicitaria también en la Universidad Cardenal Herrera CEU. Una de las primeras grandes cosas que hice como realizador fue un documental sobre la música cubana que canta en contra del régimen. Se estrenó en salas y, por ejemplo, en Estados Unidos en el Festival de Nueva York nos dieron el premio al mejor documental. Entonces empecé a hacer piezas para anunciantes pequeñitos, gente conocida, agencias pequeñitas, y cada vez fue creciendo un poquito la cosa hasta que creo que fue en 2013 decidí montarme una productora publicitaria. Se llama Montaña y que es la productora que actualmente dirijo. Con el paso de los años dentro de la productora publicitaria apareció una agencia de publicidad también. El panorama audiovisual con el ecosistema de plataformas digitales que hay está mejor que nunca. Hola, ¿qué tal? Soy Alma Laforte. Y aunque me dedico profesionalmente desde hace ya un tiempo a esto de trabajar con mi propio móvil y en las redes sociales al mundo digital. Yo estudié periodismo en el CEU. Pues salí al mercado laboral en un momento complicado para los medios de comunicación, para la industria y el mercado en general de los medios. Y poco a poco yo creo que la revolución digital nos enseñó y nos abrió una puerta a la que muchos nos subimos. Yo publiqué más o menos allá por 2015 el primer libro. Dentro de muy poco se va a publicar el segundo. Estoy contentísima. He estado haciendo el podcast Mi Patio de Vecinas. Nos colocamos segundas de España. El segundo podcast más importante de España creado por una mujer. Han hablado del podcast en Forbes, en él, en Cosmopolitan, en Harper's Bazaar, en Vogue. Cuando tú tienes tu propio canal de comunicación, sea YouTube, sea Instagram, al final eres tu propio redactor jefe y tú eres quien puede probar, quien puede jugar. Y a lo mejor resulta que es tu vía de comunicación y es tu lenguaje. Se convierte en una manera de, como nos decía en la universidad, formar, informar o entretener. Hola, me llamo Irene Bernal. Soy fotógrafa profesional desde hace casi 20 años. Estudié el ciclo superior de fotografía artística en la EAS, en la Escuela de Arte Superior y Diseño de Valencia, en el 2002. He trabajado para discográficas, para promotoras, para salas de conciertos, pero sobre todo he podido trabajar directamente con artistas y con bandas. Ya no solo a nivel de fotografía de directo, sino también a nivel de sesiones promocionales. También en paralelo he trabajado mucho para empresas, llevándoles su marca personal, haciéndoles fotografías de eventos, fotografías de productos, gastronómica. El año pasado creé 840, es una agencia creativa audiovisual enfocada básicamente a empresas, donde llevamos su marca personal, cubrimos eventos tanto a nivel fotográfico como de vídeo. Tenemos clientes como el CEU, como la Rock School. Hemos trabajado con marcas como Smart o Bombay Saphir o Alhambra en su circuito de momentos Alhambra. Soy Cristian Guijarro. Trabajo como director de producción para cine, televisión y publicidad. Estudié comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Yo empecé muy pronto trabajando como becario en la universidad. En su momento había una productora que se llamaba Cámara, en la que hacíamos pues tareas de producción, realización, dirección. Mi primera oportunidad vino gracias al certamen Proyecta, en el cual directores o productores valencianos presentaban proyectos y películas que tenían producidos. Y allí conocí a Nathalie Martínez, una productora valenciana que fue la que me dio la primera oportunidad de trabajar en el sector audiovisual. Los proyectos propios, me monté en mi propia productora. Luego he trabajado también para otras productoras, haciendo pues eso, televisión, alguna serie, cortometrajes, largometrajes, en los que llevo ya cinco como director de producción.